de la Corporación Unificada de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Vamos a hablar con ella sobre un programa en particular que tiene. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ti, Claudia. Empecemos hablando, Luz Marta, de cuál es el enfoque de ustedes frente a una población vulnerable de nuestro país. La Corporación encabeza el programa de diseño de modas. Tenemos como propósito impactar la proyección social a partir de nuestros estudiantes y los docentes que los estamos capacitando. Es importante para nosotros generar estas redes de apoyo y poder llegar a la población vulnerable. En este momento termina un grupo de madres cabezas de familia. Ellas son mamitas de niños con diferente discapacidad y unida a este grupo también, Claudia, están chicos y niñas que son barristas de fútbol de la ciudad de Bogotá. En total, ¿cuántas personas conforman este y cuatro? En total son 20 personas las que acaban de terminar esta capacitación. ¿Quiénes los capacitan? Un grupo de estudiantes que lideramos, los docentes, se llama Escuela Modus. El objetivo es dar, digamos, esa formación y que ellos también generen su práctica social. Ese es el motivo. Específicamente que la corporación hace que se pueda generar impacto social. ¿De dónde salen estas mujeres? ¿De dónde salen estos porristas? ¿Ustedes hacen convocatoria a través de las redes sociales? Sí, desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, ellos hacen contacto con las diferentes localidades, las alcaldías, las fundaciones, las empresas. Esto nos permite poder identificar estas poblaciones. A su vez, nosotros como programa organizamos unos cursos desde teoría y desde el área técnica, patronaje, confección y todo lo que tiene que ver con el área de la moda. También vamos desde marca, marketing y bueno, van avanzando. ¿Cómo es el antes y el después de estas mujeres cabeza de familia? Bueno, el antes es llenas de angustia, de nervios, pues porque ellas quieren aprender, porque es parte, digamos, de su formación y de su calidad de vida. Este antes es llegar sin una base de un conocimiento y verlas, sonreír, ver a estos chicos también con sus proyectos productivos para poderlos poner en marcha. Es una tranquilidad para nosotros como docentes, para los estudiantes, ver que ellas tienen una base para poder salir a trabajar y volverse en emprendedoras productivas. Nos hablas de los subsidios, pero primero, ¿cómo es el reclutamiento de estas mujeres, tantas de ellas que nos están viendo cómo pueden acceder a este tipo de programas? Y nos hablabas de subsidios, pero ¿cómo es el financiamiento? Bueno, el financiamiento directamente lo hace la corporación en asocio con las localidades, en este momento con la localidad de la alcaldía de Tonjuelito, que es el grupo. En nuestra página se abren las convocatorias, a partir de la oficina de proyección social y de subios de rectoría, ellos contactan esta población, ya se tiene una base de datos y a partir de estas necesidades nosotros entramos a trabajar y pues poder impactar. ¿Qué pasa con el entorno de estas mujeres y con el apoyo que ustedes les dan? ¿Qué pasa con esos niños en condición de discapacidad que dejan en sus hogares para acudir a los talleres de moda? Bueno, Claudia, les cambia la vida completamente, porque ellas no pueden ir a un entorno empresarial a trabajar, ellas tienen que estar en sus casas y al tener estos conocimientos, estas bases de formación en el área del patronaje y la confección, les permite desde sus casas poder trabajar y estar pendiente de estos niños. Su vida cambia completamente en el aspecto económico, calidad de vida por el acompañamiento con sus hijos, que no los dejen solitos y prácticamente estén siempre con ellos. Ese dice el cambio. Si alcaldías, municipalidades, tienen enfocadas a este tipo de mujeres que tienen pequeños en condición de discapacidad, ¿cómo pueden acceder a ustedes a nivel de localidades, no de personas individuales? Bueno, a nivel de localidades el contacto sería por su alcaldía, las redes que deben de tener para poderlos convocar. Nosotros como institución universitaria, como corporación, también pueden acceder, llegar a los programas, específicamente al programa de diseño de modas con nuestros estudiantes o en la página www.eduq.educo. Pues, Luz Marta Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por ese aporte que le hacen a nuestra sociedad. No, Claudia, y a ustedes muchas gracias por permitir generar proyección social y cambio de vida para nuestra querida Colombia. Muchas gracias.